En la Europa medieval hubo intentos para conciliar la filosofía con la religión revelada a través de interpretaciones que generaban debates. Los pensadores cristianos relacionaban la fe y la razón. Al valorar esta última, los cristianos comenzaron a criticar esta posición, tomando la fe como una fuente predominante. A medida que crecían las exigencias de los pensadores medievales, hubo también un intento de demostrar racionalmente la existencia de Dios. A comienzos del milenio, el obstáculo para llegar a lo divino y celestial era el mundo terrenal. Pero al pasar los años, la idea del mundo terrenal fue valorizándose, ya que se podía aprender de todas las cosas que habitaban en este mundo si se sabía observar. En síntesis, hubo un paso de una perspectiva platónica a una aristotélica. Los filósofos medievales se cuestionaron las ideas de los universales. Este es un concepto con el cual se designan muchos individuos como hombre, perro o árbol. La palabra universal significa uno que integra a muchos. El problema para los filósofos medievales radicaba en la realidad a la que se refería cuando se usaba la palabra universal. Es decir, que unos podrían referirse a la esencia humana cuando dicen hombre o a su propia percepción de lo que es hombre. Otra problemática fue poder conciliar la omnipotencia de Dios con la libertad humana. En el año 395, el imperio romano quedó dividido en el imperio oriental o imperio bizantino y en el imperio occidental. Con esta ruptura se formaron dos civilizaciones, la oriental ortodoxa y la occidental cristiana. El oriente se sentía superior al occidente puesto que tenía focos de mayor creatividad intelectual como especulaciones filosóficas y sectas religiosas. Poesio fue el único filósofo relevante de occidente durante los primeros siglos de la edad media. Dentro de su pensamiento expuso una definición importante de persona, que es un ser individual con pensamiento racional. La iglesia quiso conservar todos los restos culturales que pudo y por eso todos estos conocimientos fueron exclusivos de monasterios. Ablee, 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 ablee. ¡Gracias!